Bienvenidos queridos amigos televidentes a una emisión informativa más de su noticiero TV Oro comenzando esta jornada del día viernes 26 de febrero con la ciudad de Machala y la parroquia de Puerto Bolívar completamente inundada. Les tenemos un informe especial aquí en nuestro noticiero TV Oro sobre todo lo que sucedió no solamente en la ciudad de Machala sino también en la parroquia de Puerto Bolívar que hasta esta hora del día la ciudad se encuentra completamente inundada casi el 80% de nuestra ciudad y también la parroquia porteña tras una lluvia que sufrió la ciudad de Machala 10 horas de una intensa lluvia que también provocó inundaciones en otros cantones como las ciudades de Arenillas, Guaquilla, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo. Realmente la parte baja de nuestra provincia se ha visto gravemente afectada por esta situación. Pero vamos con la información aquí en su noticiero TV Oro Les contamos que la madrugada del día de hoy lamentablemente dejó de existir una noticia muy lamentable para todo nuestro pueblo ecuatoriano y por supuesto para el fútbol ecuatoriano tras conocerse la muerte del uruguayo Eduardo García más conocido como el Ñato García quien fue futbolista del club Sport Emelette y también una gloria nacional veamos un reporte a continuación Eduardo el Ñato García el deceso ocurrió en Guayaquil a la edad de 70 años presuntamente a causa de un paro cardíaco la noticia fue confirmada por los familiares cercanos al ex deportista y empresario uruguayo radicado en nuestro país el Ñato nació en Colonia, Uruguay el 8 de marzo de 1945 y llegó a las filas del Emelette por primera vez en el año 1968 el jugador también vistió la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol fuera de las canchas fue conocido por su cadena de restaurantes el Ñato García el Ñato como se lo conoció desde su carrera futbolística fue guardameta del Club Sport Emelette equipo con los que consiguió los títulos nacionales 1972-79-88 y los títulos no solo los consiguió defendiendo el arco ya que Eduardo García se coronó campeón con los azules siendo jugador en 1972 director técnico en 1979 y dirigente en 1988 un paro cardíaco habría sido el causante del sensible fallecimiento del nieto paz en su tumba con esos recuerdos y esta lamentable noticia nosotros desde acá, desde su noticiero TV Oro le enviamos un saludo muy especial a la familia en estos momentos de dolor y por supuesto nuestros sentimientos de pésame junto a todos ellos vamos con la información y como le habíamos comentado el día de ayer y madrugada del día de hoy se produjo en la ciudad de Machala la parroquia de Puerto Bolívar El Cambio y algunos sectores de nuestra provincia una intensa lluvia que duró aproximadamente 10 horas les tenemos preparado un informe a continuación les presentaremos algunas imágenes de lo que se vivió el día de ayer y la madrugada de hoy esto es La Ribera o el canal conocido como El Macho estos son algunos sectores de nuestra ciudad que mediante fotografías pudimos notar la inundación que se produjo tras 10 horas de lluvia en nuestra ciudad de Machala la provincia de El Oro el día de ayer, la madrugada de hoy sufrió un fuerte aguacero que vino acompañado con fuertes vientos como podemos ver esto es cerca del colegio Marcela Neado de Gwyn donde un árbol cayó y también provocó la obstaculación de vías y por supuesto el día de hoy también se realizaba la graduación de los jóvenes bachilleres que ya van a ingresar a una nueva etapa y lamentablemente el día de hoy pasó esta lluvia que produjo muchos estragos, muchos carros quedaron, esto es el sector céntrico de nuestra ciudad que se vio completamente inundado tras las 10 horas de lluvia vamos con el primer informe que les tenemos preparados ya que en las primeras horas de esta mañana los porteños se toparon con sus casas inundadas y el malecón de Puerto Bolívar también además veamos el reporte especial que le tenemos a continuación aunque no hubo marea alta tras la fuerte e intensa lluvia que afectó al cantón Machala y la parroquia de Puerto Bolívar muchas casas amanecieron con su interior lleno de agua valiéndose incluso de bombas para poder sacar el agua misión que parecía en algunos momentos imposible ya que en las calles el nivel del agua lluvia no había descendido en estos momentos pueden ver como un carro se quedó atascado en el malecón de Puerto Bolívar ya que el día de ayer la madrugada y por supuesto también el día de hoy se están precipitando lluvias en la capital machaleña y en toda la provincia del oro estamos en el malecón de Puerto Bolívar donde realmente las calles se han convertido en un río esta es la situación hasta esta hora del día 8 y media de la mañana no se ha bajado el nivel del agua y realmente parece que empieza a subir este es el informe que les tenemos preparado para el día de hoy sobre las inundaciones en nuestra ciudad muchos habitantes de Puerto Bolívar indicaron que se debe a la deficiente red del cantarillado la inundación y también algunos afirmaron que los ciudadanos no se preocupan y arrojan la bosura en cualquier lugar 10 horas de intensas lluvias las que soportó la ciudad de Machala y algunos cantones de la provincia del oro lo que han provocado que hasta esta hora del día 9 y media de la mañana sigan las calles inundadas como ustedes pueden ver a mis espaldas se encuentran algunos carros que debido a la alta cantidad de agua que se encuentra en las calles se han visto en la obligación de quedar como ustedes pueden ver varados con cámaras de Cristian Kinder reportó para TV Oro Canal 2 Gabriela Morocho Después de esta noticia nos vamos con la misma información tras las intensas lluvias que sufrió la noche de ayer y madrugada de hoy la ciudad de Machala movilizaron las fuerzas de emergencia coordinadas por el Sistema Integrado de Seguridad desde las salas del Sistema Integrado de Seguridad a donde llegaron las máximas autoridades representantes de nuestra ciudad La noche de ayer jueves 25 y la madrugada de este viernes 26 de febrero la provincia de Loro recibió la precipitación de una fuerte lluvia dejando como mayor afectado al cantón Machala varios sectores de la urbe quedaron abnegados siendo el sector El Pampón Las Brisas Barrio Nuevo Pilo Barrio Venecia Florida 4 y Los Vergeles los que reportaron mayor acumulación de agua en sus viviendas además se ha mantenido una alerta constante por la crecida del canal conocido como El Macho que se encuentra al noroeste del cantón El alcalde de Machala Carlos Falqués junto al gobernador de la provincia de Loro Carlos Zambrano Landín visitaron las instalaciones del centro zonal del EQ911 en Machala en horas de la madrugada para verificar las afectaciones y activar planes de contingencia con cámaras de Cristian Kinder reportó para TV Oro Canal 2 Gabriela Morocho por estar en sintonía de su noticiero TV Oro recuerde que nosotros estamos siempre al pie de la información no se olvide como siempre recomendamos los números de celular a los cuales usted se puede comunicar para sus noticias de la comunidad el 093 95 59 1 60 093 95 59 1 60 y su correo electrónico tvoro canal 8 arroba gmail punto com además de nuestras cuentas en redes sociales en donde usted ya puede encontrar estas y más imágenes sobre lo que sucedió la mañana esta mañana en nuestra ciudad y lo que aún todavía está sucediendo en algunos barrios lo puede encontrar a través de las redes sociales en Facebook TV Oro Canal Machala en Twitter arroba TV Oro Canal 2 y en Youtube TV Oro Canal Machala con esta información nos vamos ahora hasta las cámaras del sistema integrado de seguridad de la ciudad de Machala estamos en la base naval esto es en la ciudad de Machala como podemos ver hasta esta hora del día ya frente a la base naval el agua ha cedido ya ha bajado el nivel del agua que se había situado en este sector también de la parroquia de Puerto Bolívar esperemos más adelante ver una cámara también de El Malecón para ver cómo está la situación ahí porque como vieron en el reporte hasta las 10 y media 11 de la mañana que nosotros hicimos el cierre de noticias aún muchos sectores de la ciudad se encontraban llenos de agua inundados y alrededor de un metro de altura del agua con esta noticia nos vamos a un corte comercial enseguida volvemos con más información aquí en su noticiero TV Oro We're on some party to stay Tell the teacher we're serving Servant USA ¡Suscríbete! 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 Sipao Sistema Integral de Protección Alarmas El Oro Sipao le saluda su nombre y su clave por favor Hay una empresa que piensa en su seguridad las 24 horas y los 365 días del año ofrecemos alarmas antirrobo contra incendio cámaras de seguridad cercos eléctricos Los dispositivos instalados permiten alertar al sistema de monitoreo para que el equipo de asistencia inmediata y de ser posible la fuerza pública acudan ante una emergencia Estamos para servirlos en las calles Vela 1509 entre Bolívar y Rocafuerte Contáctenos al 2960-008-2923-775 Proteja sus bienes Seguridad y responsabilidad porque de su seguridad nos encargamos nosotros Brickney Hotel En el corazón de Puerto Bolívar con la mejor vista al mar espera por usted Brickney Hotel Siente al máximo confort y la comodidad en su estadía Habitaciones amplias Habitaciones amplias y confortables Con aire acondicionado y televisión por cable De guste los más exquisitos mariscos Y platos a la carta En nuestro restaurante La Facinta Contamos con garaje y seguridad Las 24 horas del día Haga de su estadía Un momento inolvidable Visitando Brickney Hotel Comodidad y confort A su alcance A su alcance Brickney Hotel La Facinta La Facinta La Facinta Brickney Hotel Brickney Hotel Brickney Hotel Desde Perú Nuestro amor es prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me tiente el corazón Desde Perú Basta de pedir Basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Lunes 8 de febrero La Orquesta Joven del Ecuador Agua Santa Agua Santa Agua Santa ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si amores como el tuyo vienen Jennifer Rap Jennifer Rap Martes 9 de febrero Bayron Caicedo Chabelona Chabelona Bayron Caicedo Ay, anochece y amanece Berberá Hay tantos gritos Como el río Berberá Y Grupo Tracción Que porque sea bonito Vuelo amando y bien parado No crean que de llorar Todos los caminos conducen Al complejo ecoturístico JB San Carlos A un kilómetro Vía Calderón Yo tengo cinco hijos Nueve nietos Y seis nietos Acuérdate Luchita Guevara Que hay que pelar el tomate El 18 de febrero cumplí 88 Cuando está prendido el candado Acá no le prende Tiene que hacerle así Que se apague el candado Eso comadrita Dale, dale Cuando me iba al hospital Con la niña enferma Yo ya venía a las 12 ¿Qué iba a hacer en una hora? Ahora no Demorará una media hora En ocho días Aprendí a aliviar la cocina Que ahora es mi comadre Gracias por estar en nuestra sintonía Somos un noticiero TV Oro Nos vamos ahora Hasta las cámaras El sistema integrado de seguridad EQ911 Esta es la gasolinera Terpel En la ciudad de Machala Como ustedes pueden ver Este centro de la ciudad Una calle que recientemente Fue diseñada O que recientemente Fue adoquinada En el centro de nuestra ciudad Se ve completamente inundada Hasta esta hora del día Todavía hay agua En las calles Así que tome mucha precaución Al manejar sobre todo Y trate de ir Con menos velocidad Para evitar accidentes de tránsito Yo quiero Sin antes Quiero agradecerle también A nuestros compañeros Ahora vamos a ver Reciente Hace unos minutos Nos llamaron Desde el barrio Urcesa 3 Donde piden a las autoridades Este es un reclamo Que ya lo habían hecho Nosotros en la comunidad Lo habíamos tenido Aquí en tema de colación O el barrio Urcesa 2 y 3 Que tras las intensas lluvias Que se precipitaron El día de hoy La madrugada de hoy Y la noche de ayer En nuestra ciudad El barrio Se ha vuelto intracitable Nosotros queremos recordarle Las penurias O lo que sucede En este barrio Con este reportaje A simple vista Los barrios Urcesa 2 y 3 Reflejan los problemas Que a diario Viven sus habitantes Falta de alcantarillado Agua potable Un ineficiente servicio De alumbrado público Lo convierte En la tierra del olvido Aquí así como la ve Señorita Así un desastre Entonces nosotros Queremos que por lo menos Los rellenen Pues madre linda Para poder vivir En una manera más mejor No tenemos ni fulingación No tenemos Ni la malaria Nos visita a nosotros Peor será El ministerio de salud Que nos venga a visitar No ha venido nadie Ni siquiera A punigar este sector Nosotros tenemos mosquitos Que en la tarde No podemos ni abrir Ni la boca Con la llegada De las lluvias En las calles Se vuelven intransitables Llenándose de agua Que queda estancada Lo que provoca Que los habitantes Tengan que sortear Todo tipo de dificultades Para poder movilizarse Hasta sus lugares De trabajo En ciertas calles Hay postes Alumbrados públicos En ciertos sectores No porque este sector Todavía no está legalizado Pero tampoco Yo pienso que Porque no estemos legalizados No tenemos derechos Tal y como lo indican Los moradores El paso de tanqueros De agua Hasta el sector Se convierte En casi imposible Por lo que Estos carros No llegan Hasta todos los domicilios Quedando muchas familias Sin el líquido vital Estamos con Usted mismo se da cuenta Cómo tenemos la vía Para que los carros Principalmente los tanqueros Puedan cruzar A dejarnos agua No tenemos ni agua Y esto de aquí Nos perjudica mucho Con las ciertas enfermedades Que hay Y el municipio Estuvo ayudándonos Pero se quedó A medio talle En este sector Tiraron una tierra Pero si ve Como se hace Se hizo más feo En partes De la calle principal Hay montones de tierra Tampoco lo han regado Y los tanqueros Tampoco pueden cruzar Pasando a la circunvalación norte Nos encontramos En el barrio Urcesa 3 Que se ve Completamente desolado Por las autoridades Realmente este barrio Necesita urgentemente Obras Aunque al parecer Ya se han realizado Algunos trabajos Por el municipio De Machala En este sector Las obras No son suficientes Para poder cubrir Con las necesidades Que tiene este sector Con cámaras De Cristian Kinder Reportó Para TV Oro Canal 2 Gabriela Morocho A las autoridades Que en este momento Este sector Nos acaban de llamar Hasta nuestros estudios Los moradores De los barrios Surcesa 2 Y 3 Que se encuentran Completamente inundados Como ustedes pueden ver Este reportaje Se lo hizo Semanas anteriores Y con las primeras lluvias Que no fueron tan leves Como la caída Como la caída del día De ayer El barrio Ya se encontraba Inundado Y en deplorables Condiciones En este momento Con que la ciudad Casi toda Casi toda está Está el 80% Inundada Llena de agua Este sector Debe estar Totalmente inundado Recordemos que también Aquí había Alcantarillas Rebozadas Hay pozos Sépticos También había Criaderos De mosquitos Hacemos un llamado A las autoridades De salud También a las autoridades Seccionales A los representantes Del gobierno Para que se acerquen Al barrio Urcesa 2 Y 3 Esto queda Por Vía Alcoco Aquí en nuestra Ciudad de Machala Eso El sector Está completamente Olvidado Se han hecho Algunas obras De relleno En el sector Pero todavía No son suficientes Se forman charcos De agua Y realmente Como me acaban De llamar Me siento En la obligación De decir Que los ciudadanos No pueden Ni siquiera Salir de sus casas Están Completamente En una situación Deplorable Así que piden La ayuda A las autoridades Para que tomen Cartas en el asunto Vamos con más Información En noticias nacionales Les contamos Que la policía nacional Realizó la detención De unos ciudadanos En el sector Del Guasmo Norte Donde A presentar Aprecieron Algunas computadoras Se encontraron Algunas computadoras Sustraídas Aparentemente De un local Comercial No supieron Cómo Pero de un momento A otro La policía Les cayó Con la evidencia En la casa De ahí Que se dieron Las detenciones Y la recuperación De los artefactos Electrónicos Se trata Se trata De 15 computadoras Que con días De anterioridad Fueron Sustraídas De un local Comercial Con trabajo De indagación Pudieron dar Con los sospechosos Y las laptops Todo ocurrió En el sector Del Guasmo Norte Y se pudo Verificar La presencia De un ciudadano Sospechoso Y pudimos Lograr La prevención De cuatro personas Uno de ellos Lamentablemente Ha sabido Ser Uno De los empleados De esta empresa Aparte se encontraron Celulares Binoculares Y demás Partes de computadoras Los detenidos Fueron puestos A órdenes De las autoridades De justicia Pero aún Se investigan Si es que Este grupo Tendría relación Con otras organizaciones Delictivas Habían sustraído Equipos Laptops Equipos celulares Binoculares Sistemas de Posicionamiento Satellital Con sus respectivos Cargadores Así también Como cámaras Fotográficas En esta casa En un segundo piso Camuflados Con una lona Bastante Betusta Frente a lo sucedido Ahora buscan Neutralizar Este tipo de delito Para en el futuro No vuelva a ocurrir En distintos negocios Dedicados A la venta De esta mercadería Seguimos con más Informaciones En su noticiero TV Oro Les recordamos Los teléfonos A los cuales Usted se puede Comunicar Para sus noticias De la comunidad El 093 95 59 160 093 95 59 160 Y por supuesto Nuestro correo Electrónico TV Oro Canal 8 Arroba Gmail Punto com También se puede Dar uso De nuestras cuentas En redes sociales En Facebook TV Oro Canal Machala En Twitter Arroba TV Oro Canal 2 Y le cuento Oficial en YouTube TV Oro Canal Machala Con eso Nos vamos A la siguiente Información Cuatro árboles Se cayeron La noche De este día Jueves En la ciudad De Guayaquil Tras la fuerte Lluvia Que enfrentó Esta ciudad Cuatro árboles Se cayeron La noche De este jueves A consecuencia De la fuerte Lluvia Registrada En varios Sectores De Guayaquil Que estuvo Acompañada Además De vientos Turbulentos La primera Novedad Se registró En el kilómetro Trece y medio De la vía A la costa Sentido Progreso Guayaquil Minutos después Dos arbustos Más cayeron A la altura Del kilómetro Cuatro Con el retiro De los árboles Que se han caído Por motivo De la lluvia Y su antigüedad Que tienen En la zona También Al sitio Cubrió Personal Del cuerpo De bomberos De la dirección De áreas Verdes Del municipio Y de la comisión De tránsito Del ecuador Afortunadamente No se registraron Percances Desde el momento Que se conoció La novedad Se dispusieron Los patrulleros Para que Estén con los De porla Y encendido Brindándoles La colaboración A la ciudadanía Correspondiente La precaución Es que Tengan sus luces En buen estado Para que En la parte Donde la carretera Se oscura Puedan divisar Y puedan tener Una mejor visión De la vía Un cuarto árbol Cayó a sí mismo En la autopista Narcisa De Jesús A la altura De la ciudadela Vergeles Sentido Terminal Pascuales En vista De que Ninguna institución Se hizo presente En el sitio Un grupo De moradores Decidió Mover el arbusto Para así Evitar accidentes Continuamos Con la información Un hombre Fue agredido Por tres jóvenes Uno De los guardias Del sitio Les habría llamado La atención Por lo que Habrían reaccionado A los golpes Todo sucedió En el interior De un supermercado En el sur De Guayaquil Aquí tres jóvenes Consumían los productos Que en el punto Se comercializaban Uno de los guardias Del sitio Llamó la atención A los chicos Los cuales Se respondieron De manera agresiva Lo cual Haciendo caso omiso Comienzan a agredir Al elemento de seguridad Lo cual Le provocan Una herida De aproximadamente Unos 5 centímetros Golpe Fue con un equipo Con el equipo De comunicación Que se mantenía En el establecimiento En pocos minutos Llegó la policía Luego de que Se dio el suceso Los jóvenes Fueron puestos A órdenes De la DINAPEN El agredido Fue hasta la fiscalía Para presentar la denuncia Pero en otra parte Un taxista Fue agredido En el sector De Sauces 8 Cuando subía A su vehículo El mismo Fue interceptado Por un desconocido Que intentó Sustraerle Su teléfono celular La policía llegó Para detener Era el sospechoso Efectivamente Nosotros encontramos Que el populacho Le tenía ya Atrapado Con lo cual Seguimos trasladando Hasta que a la fiscalía Para ver que ahí Termina el señor fiscal Nos reportan También que El barrio Venezuela En el sector Del parque Picapiedra Está completamente Inundado Así que A las autoridades Ya sabemos Que el gobernador De la provincia Y también El alcalde De la ciudad Se movilizaron Hasta algunos sectores Para conocer De mano De ellos Cuál es lo que Está sucediendo Así que A las autoridades Gubernamentales De socorro Para que acudan A estos sectores Que también Se han visto Inundados Aunque son sectores Que ya han sido Regenerados Pero que Con esta intensa Lluvia Como lo habíamos Dicho Lo hemos dicho Y lo hemos recalcado Han sido 10 horas De intensa lluvia Que ha sufrido Nuestra ciudad Por lo que Muchos sectores Por no decir El 90% De la ciudad De Machala Se ha visto Completamente Inundado Nos reportan Desde el barrio Venezuela En el parque De Picapiedra Un parque Que es infantil También Está inundado Así que A las autoridades Para que tomen Cartas en el asunto Vamos con las noticias Internacionales Un niño afgano De 5 años Que se hizo famoso Por vestirse Como su ídolo Lionel Messi Con una bolsa De plástico Recibió este día Jueves Dos camisetas De verdad Dedicadas por el futbolista Hace un mes La imagen del pequeño Murtaza Usando feliz Una bolsa de plástico Convertida en una camiseta De Lionel Messi Dio la vuelta al mundo Este niño afgano De 5 años Es fanático Del futbolista argentino Pero su familia De una minoría Perseguida Y que vive En una región Con fuerte presencia De los talibanes No podía permitirse Regalarle una casaca De su ídolo El jueves Murtaza Recibió un balón Y no una Sino dos camisetas De verdad Una de la selección Argentina Y otra del Barcelona Enviadas por Messi El niño Viajó con su familia Hasta Kabul Para recibir los regalos En las oficinas De UNICEF La agencia De Naciones Unidas De la que el astro argentino Es embajador De buena voluntad Enseguida Volvemos con más Información En su noticiero TVO Gracias por estar En nuestra sintonía En la cancha En la cancha En la cancha En la cancha Toda la información Deportiva Lunes a viernes 22 horas Todo en Deporte Orense Nacional e Internacional Con las mejores voces Abogado Carlos Aguirre Galán Y el licenciado William Silva Oyola Solamente por TVOro Canal 2 Encuéntranos En las redes sociales Como En la cancha TV Jambelín Una isla paradisiaca Dentro de nuestras Costas ecuatorianas Venga conozca Jambelín Sol, playa y arena Combinados con una de las Mejores gastronomías Del Ecuador Los mejores mariscos Los más ricos Platos del mar A su paladar Los encontrará En los distintos Paraderos de comida Con los que cuenta La isla Los mejores Y más ricos Cócteles Solo los podrá En Jambelín Preparados por Los mejores Bartenders Y si quiere Descansar Con su familia Encontrará Hostales De primera Con habitaciones Confortables Debidamente Climatizadas Y limpias Para su comodidad Y la de los suyos Y opciones De diversión Muchas Usted elige En tierra Mar o aire A Jambelín Se lo disfruta Completamente Y si de diversión Nocturna Se trata Solo Jambelín Se la puede Garantizar Todo en un ambiente De seguridad Amistad Y generosidad De los comuneros Y la gente amable De Jambelín ¿Qué estás esperando? Tus vacaciones De verano Las tienes que pasar En la isla Jambelín Ven a disfrutarlo ¡Ven a Jambelín! ¡Disfrisa Jambelín! ¡Prepárate el oro! Porque Coavisa Buscará tu talento Si vives en Machala Santa Rosa El Guabo Pasaje Guaquillas O cualquier otro lugar Cercano Y tienes un talento Sorprendente Prepara tu show De dos minutos Y ven al casting El 29 de febrero En el edificio De la prefectura Del oro No importa Que cantes Bailes Hagas magia Malabares Porque su seguridad Puede ser diferente Cuidamos Lo que más te importa Responsabilidad Fidelidad Dedicación Compromiso Profesionalismo Protección Y seguridad integral Proseguín Vigilancia En puestos fijos O móviles Ofrecemos seguridad Inicial Residencial Comercial Centros de salud Bancario Por respalda Custodio de valores Seguridad electrónica Contáctenos Al 2923 775 2935 051 Estamos para servirlos En las calles Vela Entre Bolívar Y Rocas Por fuerte Porque su seguridad Debe estar En manos De profesionales Gracias a nuestros queridos televidentes Que están pendientes De su noticiero Les presentamos Las imágenes Que acaban de llegar A nuestro departamento De redacción Estas son imágenes Del barrio Venezuela Como ustedes pueden ver Está completamente Inundado El sector Del barrio Venezuela Esto es Al sur De la ciudad De Machala Estas imágenes Acaban de llegar Hace pocos minutos A nuestra sala De redacción Es como se encuentra En estos momentos Precisamente Imágenes enviadas Por un querido Televidente De nuestro noticiero TV Oro El parque Picapiedra Pueden ver Completamente Inundado Este es el parque Picapiedra Un parque infantil Al cual Diariamente Van muchos Niños A divertirse Es un parque Temático Hecho especialmente Para los niños Pero que lamentablemente Tras esta jornada De intensas Lluvias Que se vivió En nuestra ciudad Está completamente Inundado Esperemos Que se puedan dar Trabajos de limpieza En el sector Para que también Pueda ya Bajar El nivel Del agua En el barrio Venezuela Y también En el alrededor Del parque Picapiedra Muchas gracias A nuestros televidentes Por enviarnos Estas imágenes Continuamos Con la información Internacional Dos hermanas Dadas en adopción A diferentes familias Colombianas Tras la tragedia Volcánica De Armero Que dejó Unos 25 mil Muertos Hace aproximadamente 30 años Pasaron 30 años Desde la tragedia De Armero Cuando tras la erupción De un volcán Una avalancha De lodo Sepultó Esta ciudad Colombiana Dejando Unos 25 mil Muertos En ese entonces Muchas familias Quedaron separadas Por el fallecimiento O desaparición De unos O por la recuperación Médica De otros El jueves Dos hermanas Dadas en adopción A diferentes familias Se reencontraron Gracias a análisis De ADN Que confirmaron Su vínculo Todavía lo estoy tratando De digerir Pues porque no es fácil Después de 30 años Que digan Tienes una hermana Lorena quería buscar A su madre biológica Y grabó un video Para la fundación Armando Armero Pero en vez de su madre De la que no sabe nada Se encontró Con su hermana Yo la miraba Y yo todos los días Miraba el video Y cada vez Cada nadita Y yo sí Esa es mi hermana Esa es mi hermana Según la fundación Son las primeras Niñas perdidas Tras la erupción Del Nevado del Ruiz Que lograron Volver a juntarse Seguimos con Información internacional Los iraníes Votaban este día Viernes En dos comicios Cruciales Para el mantenimiento De la política De apertura Del presidente Moderado Hassan Ronahi Quien esperaba Reforzar su poder Frente a los conservadores Los iraníes Votaban este viernes Para renovar A los miembros Del parlamento Y de la asamblea De los expertos Dos comicios Cruciales Para el mantenimiento De la política Aperturista Del presidente Moderado Hassan Rouhani Quien espera Reforzar su poder Frente a los conservadores Tras la retirada A última hora De unos 1.400 candidatos Los iraníes Deberán escoger Entre 4.844 aspirantes Entre ellos Casi 500 mujeres Para renovar Los 290 miembros Del parlamento Unos 159 candidatos Todos hombres Aspiran por su parte A ocupar Los 88 puestos De la asamblea De expertos Que nombra Y reemplaza Al líder supremo De la nación Tendremos un programa Especial En de mujer Hablando Sobre el problema De las inundaciones En nuestra ciudad En Puerto Bolívar Tendremos un informe Más ampliado De lo que sucedió También En nuestro noticiero De las 9 de la noche Junto a la nublación No se puede perder Todo el informe especial Sobre todo lo que sucedió En el canal El Macho En donde estuvieron También presentes Algunas autoridades Algunas casas Del sector Se vieron afectadas Al parecer Algunas se vinieron Se dieron Por la intensidad De las lluvias Así que Ese informe especial No se lo puede perder A las 9 de la noche Y lo que no se puede perder También son Las noticias deportivas A las 10 de la noche En su programa En la cancha Junto a la voz Del abogado Carlos Aguirre Galán Y el licenciado William Silva Conmigo será Hasta el día lunes Que tengan Un excelente fin de semana